Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida Que lo bueno se recuerda y lo malo se olvida Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida No se trata de encontrarte, sino a ti mismo crearte La vida es un espejo donde te puedes conocer Se aprende del reflejo que proyectas con tu ser Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida Los errores con el tiempo te dan la sabiduría Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida Disfrutando que aún respiro, soy feliz todos mis días La vida es un espejo donde te puedes conocer Se aprende del reflejo que proyectas con tu ser Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida Que lo bueno se recuerda y lo malo se olvida Ahora entiendo el sentido, el sentido de la vida No se trata de encontrarte, sino a ti mismo crearte No se trata de encontrarte, sino a ti mismo crearte No se trata de encontrarte, sino a ti mismo crearte Gracias por ver el video.